La desarrolladora Epic Games ha anunciado este miércoles que el cantante colombiano J Balvin encabezará la fiesta Ultra Tumba que Fortnite celebrará el próximo 31 de octubre dentro de su evento anual de Halloween 4 Nightmares 2020 la venganza de Midas el cual comienza este mismo 21 de octubre el ganador de cuatro premios Grammys latino encabezará el evento de 4 Nightmares de este año en la fiesta Ultra Tumba con un concierto que también se transmitirá simultáneamente en House Party la red social de Epic Games en el que interpretará sus grandes éxitos e invitará al cantante y productor parameño Sex a cantar su reciente estreno sencillo La Luz. El concierto se llevará a cabo en el modo de Fortnite Fiesta Campal, el espacio social sin combate del juego en el que los jugadores se pueden reunir con sus amigos para ver conciertos, películas o simplemente pasar el rato. El espectáculo encabeza el evento de este año de 4 Nightmares, una celebración anual dentro del juego que comienza este mismo miércoles en Fortnite y que traerá según anuncia Epic Games en su comunicado un nuevo gameplay, retos y recompensa dentro del juego. Siempre estoy buscando maneras innovadoras de conectar con los fans que han apoyado increíblemente mi carrera y música, así como ganar exposición con futuros fans, apuntó Balvin. Alinearme con Fortnite es una forma fuera de este mundo de presentarse en concierto en 2020. J Balvin y Epic Games traerán este espectáculo a la vida utilizando la innovadora tecnología XR, Cross Reality con paredes LED y rastreo de cámaras. Los fanáticos, tanto del videojuego como del cantante, no querrán perderse esta presentación única en la pantalla grande de Fiesta Campal, donde J Balvin se presentará por primera vez en un mundo completamente virtual, creado exclusivamente para este evento. Por otro lado, también tenemos que Fast and Furious, una de las sagas más exitosas y longevas de la historia del cine, cerrará su espectacular andadura con las cintas número 10 y 11. El portal Deadline adelantó este martes que el final de esta saga de acción, coches y máxima adrenalina contará con Justin Lin como director de ambas películas. Lin es una apuesta más que segura para ponerle la guinda a Fast and Furious, ya que sin contar estas dos futuras cintas, se ha sentado en la silla de director en cinco películas de la saga, incluyendo la novena entrega que se estrenará el año que viene. La cinta 10 y 11 no supondrá, sin embargo, el final definitivo de Fast and Furious, sino sólo el cierre de la trama central, puesto que está previsto que se hagan películas derivadas que amplíen el universo narrativo de esta historia, que ha triunfado en las salas de todo el planeta. El primero de esos, spin-off, fue Fast and Furious Presents Hobbs & Shaw 2019, que contó con Dwayne Johnson y Jason Statham como protagonistas. En marzo, Johnson ya adelantó que está en marcha una secuela de Hobbs & Shaw, viendo los títulos troncales de Fast and Furious, la novena entrega, titulada F9, se tenía que haber estrenado el 22 de mayo de este año, pero por la pandemia que mantuvo los cines cerrados durante meses en la mayor parte del planeta, llevó a Universal a retrasarla en dos ocasiones, de manera que la fecha de lanzamiento está por ahora situada el 28 de mayo de 2021. Vin Diesel volverá a estar al frente de una nueva cinta de Fast and Furious, en la que también aparecerán, entre muchos otros, Michelle Rodríguez, John Cena, Kellen Miller, entre otros. También figuran en su reparto dos enormes estrellas latinas como Cardi B y Ozuna. Hasta el momento, las ocho películas de la saga Fast and Furious, más la cinta derivada Hobbs & Shaw, ha recaudado en todo el mundo 5.891 millones de dólares, según los datos del portal especializado en taquillas de cine, Buzz Office Mojo.